¿Quién fue Jacobo Greenberg? Te diré que fue un psicólogo y neurocientífico mexicano, conocido por sus estudios sobre la conciencia y la percepción, aunque su trabajo fue muy influyente en su campo, también fue objeto de controversia debido a algunas de sus teorías no convencionales y a su misteriosa desaparición en el año de 1994. Una anécdota interesante sobre Jacobo Greenberg cuenta que en una ocasión se presentó a un congreso internacional de neurociencia llevando consigo una serpiente viva. Durante su presentación en ese congreso, soltó la serpiente en el escenario y luego comenzó a hablar sobre la percepción visual y cómo el cerebro procesa la información sensorial. A medida que hablaba, la serpiente se movía alrededor de él y de los demás presentes, lo que causó gran asombro en la audiencia. La anécdota demuestra el estilo poco convencional de Greenberg y su capacidad para sorprender y extasiar y así llamar la atención de su audiencia. También sugiere su enfoque multidisciplinario para el estudio de la mente y el cerebro, que a menudo involucraba la incorporación de elementos de la filosofía, la antropología y otras disciplinas en su trabajo científico.